Tal parece que esta temporada tendremos a una Penélope en búsqueda de la atención de la sociedad como ya nos lo habían advertido, a una Eloís con un gran secreto que no sabemos cómo es que lo utilizará y a un Colin que comenzará a presentar sentimientos inesperados. Y es que el día de hoy vamos a comentar el trailer número 3 de Bridgerton pero antes tienen que ver mi reacción aquí en la dirección del cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y es momento de reaccionar al trailer de la temporada número 3 de Bridgerton en este momento que tanto estábamos esperando y sin más preámbulos vamos a darle play a este trailer. ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Qué emoción! Va, una, dos y... estamos grabando, sí y tres. Ok, un baile, un baile, muy bien. ¡Uh! ¡Ajá! Sí, demasiado tiempo separados. Ok, vimos la espalda de Colin. ¡Ay, Francesca! Muy bien. ¡Ay, Cátony! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, está, está molesta. ¡Ay! ¡Ajá! Ok, ok. ¡Oh my God! ¿No habría sido angustia que encontrara a las escuelas? Debes no decir esas cosas Tú eres Penelope Fletherington No olvides eso Ella no ha visto un marido en ti, espero No, solo estoy ayudando a encontrar uno ¿Desde cuándo estás preocupada por Penelope? Eloís, Eloís, por favor Pensando, pensando en Penelope ¡Ay! ¡Ay! Colores diferentes Llamando la atención ¡Ay! 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 Y son muchas cosas, son muchas cosas ¿Qué pasa? Ok No puede ser, no puede ser Ya lo veníamos comentando desde hace muchísimo tiempo Y uno también de los primeros segundos del tráiler Es ver a Francesca ser presentada ante la sociedad Ante la reina Esto al lado de su madre Violet Como ya lo habíamos visto con Daphne y Eloise Aquí la cara de la reina parece estar bastante satisfecha Con lo que está viendo Y también ya lo habíamos discutido en videos anteriores Que les voy a dejar por aquí Que Francesca es bastante bella Entonces, pues bueno, esto ya lo veíamos venir Ya veníamos venir todo esto del debut Y oh my god, se ve fantástico Tenemos a Eloise con crecida Eso no existe en ningún multiverso Eso en ninguna otra realidad No existe No había, no cabía en la cabeza Que Eloise podría estar junto a Cressida Cooper La mayor archienemiga de Penélope Federinton Eso sí, no sé cómo es que va a funcionar Qué sentido tiene Eloise tendrá un plan Eloise no es mala Sabemos que Eloise tiene un gran corazón Entonces yo quiero suponer que hay un plan bueno Atrás de todo eso Porque si no, la verdad es que no lo entiendo Cómo Eloise Bridgerton va a estar con Cressida Cooper Una mala persona Y la verdad es que Eloise no es una mala persona Y sin duda va a ser algo que va a lastimar muchísimo a Penélope Aparte, ¿qué pueden tener en común estas dos chicas? Yo creo que nada Yo estoy muy estrupefacta con este nuevo detalle Oh my god, no, 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 no Y la carita de Eloise ¿Qué está haciendo mi mejor amiga con ella? Oh my god Ok, luego vemos también en el tráiler Declarar las intenciones de Penélope De necesito salir de mi casa Esto ya lo hemos visto desde la primera temporada Hemos visto cómo Penélope definitivamente no encaja Con la manera de ser de su madre ni de sus hermanas Y aquí nos mencionan claramente el conflicto y propósito De esta historia Que es tener a una Penélope en búsqueda de un esposo Está muy claro, este es el conflicto El conflicto es que Penélope encuentre un esposo esta temporada Ay, Dios mío Yo creo que ya todos sabemos Queremos ver a Colin Vemos cómo, ay, si bien coqueto Ahí le besa la mano a una damisela Uy, ya lo conocemos Ya lo conocemos Es por eso que ya lo hemos repetido también Queremos que este chico sufra muchísimo Y luego tenemos este diálogo De todos los Briertos nacieron para llamar la atención Oigan, es que cae como, ay, no sé Penélope diciendo eso cuando, no sé Sabemos que, pues, Penélope es muy cercana a ella A ellos y que Penélope los quiere No sé, este diálogo me hace muchísimo ruido Y me hace, no sé, decir Cómo es que va a estar esta temporada Con este cierto, no sé si resentimiento De Penélope hacia todos ellos Pero es bastante interesante Es bastante interesante cómo nos presentan A los Briertos, ¿no? Como personas naturalmente que nacieron Para encajar en la sociedad Para verse completamente hermosos Para estar, no sé Súper, ultra, mega, guau, brillando Y la verdad es que la conferencia Que dieron el 14 de febrero Dijeron que esto iba a ser precisamente Una temporada en la que todos aquellos Que en algún punto de su vida Se han sentido como invisibles O rechazados O no tan populares Se van a sentir bastante bien Y bueno, yo creo que Penélope Va a ser una digna representante de esto Porque tenemos a los Briertos Las personas más populares del universo Y luego una Federington Que no lo es tanto Va a ser bastante interesante Poder explorar este lado Cómo los Briertos En cierta parte Pueden llegar a ser los villanos Pero tampoco irnos tan al extremo O sea, villanos en el aspecto De que va a ser un conflicto A resolver para Penélope No sé, me causa muchísima intriga Este diálogo en especie Probablemente como Francesca Puede ser la nombren Como el diamante de la temporada Por eso Penélope Pues va a saber Que la Francesca Que una Briertos Nuevamente Está llamando la atención De todo el mundo Y ella en la temporada Que quería relucir Que quería brillar Pues tal vez no lo va a poder lograr Porque nuevamente Una Briertos Se le está poniendo en el camino Interesante Muy interesante Y vemos como Pues bueno Le pasan a un lado a Penélope Y nadie le hace caso Ay, esas miradas Esas miradas Cuando se tocan sus manos Oh my god El Colin Es que el Colin Tiene una mirada bien intensa Ay, me encanta Me fascina Me enloquece Y la Penélope Pues, ay, la Penélope Yo quisiera abrazar a Penélope No sé Penélope le menciona a Colin Si te das por perdido Si te das por vencido Está bien No pasa nada Yo lo acepto Yo sé Que no sirvo para esto Pero sabemos que los Briertos Como bien lo decía Dafne También en la segunda temporada A los Briertos Les encantan los retos Entonces esto va a ser Sin duda Un reto grandísimo Para Colin Bridgerton Pero después tenemos Una escena como en una carpa ¿Recuerdan esa carpa? Cuando era un evento Al aire libre Donde Eloisa y Penélope Se meten en la primera temporada Probablemente tengamos Alguna carpa parecida Y Penélope se está tocando Los labios ¿Será que ese es el día En el que Colin Bridgerton Besó a Penélope Featherington? Pero luego Oh my god Es que a mí me impresiona mucho Porque yo sé que Eloisa Es buena Eloisa Es mi chica Bridgerton Favorita Y no me puede romper El corazón De ninguna manera Ella no Pero bueno Aquí le dice Eloisa ¿No? De que Ay, pero no será Que busca en ti A un marido ¿Verdad? Que atrevida Que atrevida Y le dice ¿No? De que porque Están interesados En ayudarla La pelea La pelea Aquí va a estar fuerte Chicos Va a estar fuerte Pero confío en que Esto se va a resolver De la manera Más hermosa Del mundo Porque Pues sí Lo tienen que resolver Porque los Bridgerton Son los protagonistas Ya lo hemos dicho Son los chicos buenos Tenemos como dos etapas Cuando nos muestran Que Colin Comienza a ayudarla Y cuando tiene Esta gran revelación ¿No? Colores más oscuros Colores más fuertes Y sin duda Creo que ahí es un aspecto De su personalidad Ella va a decir No, no, no Ya no voy a ser La misma Penélope Pero con diferente vestimenta Sino ahora voy a ser Una nueva Penélope Con vestimenta diferente Y con personalidad Diferente Y es la gran revelación De el trailer En la segunda etapa Que les digo Puede pasar Dentro de esta historia Tenemos a El pretendiente De Penélope Que seguramente Va a venir A encenderlo Todo Oh my god Tenemos un rostro Un rostro de Colin Ahí como que observando Así que Ay sí La Penélope Está bailando con otro Oh my god Tenemos el clímax Del trailer Que la verdad Es bastante revelador Este momento En el que tal vez Los personajes Sienten Que ya no pueden Consigo mismos Que sus pensamientos Sus emociones Ya son más grandes Que ellos Tenemos a un Colin Despertando Desesperadamente Por la noche Tal vez está soñando Con Penélope Tal vez está demasiado Sumergido en sus pensamientos De qué voy a hacer Estoy perdiendo a la chica Que amo Oh my god Tenemos a una Penélope También escribiendo Que sabemos que cuando ella escribe No son cositas así Súper lindas Súper oh my god Sino que está escribiendo A la mismísima Lady Whistletown Tenemos también a Francesca Quien se ve Está observando El retrato de sus padres No sabemos qué esperar De Francesca Ya hemos hablado De ella En el video De teorías Brillerton Que se los voy a dejar Por aquí Y es que tal vez Nos van a introducir A este personaje Nos van a mostrar Qué es lo que desea Qué es lo que quiere Qué es lo que la pone triste Qué es lo que no la pone triste Y pues bueno Tal vez Su conflicto va a ser Que se ha sentido Alejada de su familia O se identifica Con su madre Porque tal vez Ya haya perdido También a su marido No lo sabemos Y después tenemos Lo que también ya nos habían planteado Desde Queen Charlotte Que es que tal vez Violet vaya a ir A la búsqueda De otro nuevo amor Y pues bueno La vemos aquí Conviviendo con un varón Y eso ya nos lo habían puesto Sobre la mesa En Queen Charlotte Pero Cómo lo tomarán Los Brillerton Esa va a ser La cuestión aquí Y el gran conflicto Supongo De este personaje Y de la familia En conjunto Lo que puede ser Que también los tengamos Más tiempo A todos los hermanos Reunidos Discutiendo Esta situación Bastante interesante Uy no Y el final Y el final Pues tenemos Seguramente Lo que será La declaración De Colin Cuando ya no puede Consigo mismo Y necesitará decirle A Penélope Que la ama Que por favor No se case Con el señor Devlin Sino que se case Con él Con él Por favor Y ojalá Ojalá se case Porque si no Imagínense Pues bueno Oh my god Que emocionante Es un trailer No sé Siento que grité Menos que con el De la segunda temporada Pero es que Son muchas cosas Así acá El de la segunda temporada Incluso era como más agresivo ¿No? Pam pam Y este incluso Es un poquito más tranquilo Pero que trae cambios radicales Oh my god Es que ya todo se cambió O sea todavía El trailer de la segunda temporada Era muy cercano A buscar las referencias Del libro Y aquí yo creo Que completamente Tenemos una historia Súper diferente Tenemos un arco En todos los personajes Súper diferente Ya no es como Ay si venían de la primera Y han cambiado un poquito ¿No? No ya es completamente Personajes diferentes Personajes nuevos Y tramas Y puntos de giro Completamente diferentes A los que podemos esperar Es una historia No sé Que yo la siento Completamente nueva Pero esta fue mi reacción Y comentarios Ante el trailer De la temporada Número 3 De Bridgerton Coméntame tú Aquí abajo ¿Qué es lo que te pasó Por la cabeza? ¿Qué esperas De esta temporada? ¿Qué te pareció? ¿Te emocionaste o no? ¿Cuáles son tus teorías? Sobre todo las teorías Porque son demasiadas Cosas diferentes No olvides seguirnos En nuestras redes sociales Como la dirección Del cine Y adriana John Bajo V También dale like A este video Para que YouTube Lo recomiende A más fans de Bridgerton Así como nosotros Y pues para más videos No olvides suscribirte También pásate por la playlist De mi obsesión Con Bridgerton Y pues nada Para haber estado En esta reacción Slash comentarios Del trailer Número 3 De Bridgerton Muchísimas gracias Y hasta luego